Música ¿Cómo están mis alumnos de cuarto grado? Te saluda Prof. Gerald, muchas gracias por estar con nuestro canal. Vamos a seguir con los contenidos 3.1 La suma de fracciones homogéneas y está en la página 163 Recordemos que las fracciones homogéneas son aquellas que poseen el mismo denominador Juan bebió 3 séptimos litros de jugo en la mañana Y 2 séptimos litros de jugos por la tarde ¿Qué cantidad de jugo bebió en total? Bien, para sumar lo que es las fracciones homogéneas Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es sumar los numeradores Y se mantiene el mismo denominador Veamos entonces Si por la mañana bebió 3 veces 1 séptimo Es decir, 3 séptimos Y por la tarde bebió 2 veces 1 séptimo Es decir, 2 séptimos Mira que sencillo es esto Solamente vamos a sumar los numeradores Numerador y el numerador 3 más 2 nos da 5 Y el denominador ¿Quién va a ser? Va a ser el mismo denominador 7 No cometas el error de sumar 7 más 7 Cuando son del mismo denominador Se mantiene y lo único que voy a sumar son los numeradores Comprobémoslo en la recta numérica La unidad la divido en 7 partes iguales Es decir, aquí es 1 séptimo 2 séptimos 3 séptimos 4 séptimos 5 séptimos 6 séptimos Y acá 7 séptimos El equivalente a la unidad Si Juan bebió 3 séptimos Si Juan bebió 3 séptimos litros de jugo Entonces parto del 0 3 séptimos litros de jugo A eso ahora le voy a sumar 2 séptimos de litro Es decir, 2 espacios a la derecha en la recta numérica Entonces vemos que el resultado es 5 séptimos Podemos decir que para sumar fracciones homogéneas Se suman los numeradores y se escribe el mismo denominador Esto es posible ya que ambas fracciones La unidad se ha dividido en la misma cantidad de partes Vamos a realizar más ejercicios que están en esta página Para los siguientes casos nos dice Encuentra la suma de las fracciones representadas Y escribe el resultado como una fracción Bien, veamos la figura de literal A Vemos que una fracción representa 2 quintos Y la otra representa 1 quinto Como son fracciones homogéneas Sumo los numeradores 2 más 1, 3 Y el denominador es el mismo 5 La fracción resultante, 3 quintos Vamos con el literal B Veamos las figuras Y la primera representa 2 séptimos Y voy a sumarle a la siguiente Que representa 4 séptimos Una vez más Suma de fracciones homogéneas Solamente sumo los numeradores 2 más 4 son 6 Y el denominador se mantiene igual Fracción resultante, 6 séptimos Literal C Vemos en la recta numérica El primer desplazamiento que ha habido es De 2 quintos Y el segundo desplazamiento También es 2 quintos Sumamos los numeradores 2 más 2 son 4 Y 5 es el denominador común Por lo tanto queda de la misma manera Encuentra la fracción que se obtiene En sumar las siguientes fracciones homogéneas Una vez más Solo sumo los numeradores Y el denominador se mantiene 1 quinto más 3 quintos 4 quintos 2 novenos Más 5 novenos 7 novenos 7 quintos Más 6 quintos Que nos va a dar 13 quintos 2 quintos Más 6 quintos Su resultado es 8 quintos 4 novenos Más 5 novenos 9 novenos Que sería igual a la unidad 8 séptimos Más 1 séptimo Sería 9 séptimos Y para finalizar El ejercicio 3 Dice Al finalizar la fiesta De Miguel Sobraron 2 recipientes Con horchata 1 con 4 séptimos De litro Y otro con 5 séptimos De litro ¿Cuántas horchatas Sobró en total? Bien Vamos a sumar Los sobrantes 4 séptimos Más 5 séptimos 4 más 5 es 9 Y el denominador Es el mismo Porque son Fracciones homogéneas Encuentra el error En la siguiente suma 2 séptimos Más 4 séptimos Igual 6 catorciavos El error Es que Han sumado Lo que es Los denominadores Cuando el denominador Es el mismo Recordemos que Se mantiene El mismo denominador Entonces Arreglémoslo Sería 2 más 4 Son 6 Y el denominador Como es 7 Se mantiene 6 séptimos Bien Estudiantes De cuarto grado Gracias por estar Con nosotros Saludes a los niños Y a las niñas Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!